Más o menos por ahí, levanta. Entonces nadie va a romperme el corazón, pues tú lo hiciste y me alargaste en tu aire. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías, me toca hacer un álbum en mis galerías. Y todos los momentos que vivimos juntos, seré un coleccionista. Y si tu amor no vuelve, pateándome la vida con tantos recuerdos. Callándome la vida con poco silencio, es que hace mucho tiempo que ya no te tengo. Es que un maldito imbécil se robó tu cuerpo. Tengo herido el corazón y me saca la canción. Ya no puedo estar sin ti. Y si tu amor no vuelve, tendré que conformarme con fotografías. Tendré que hacer un álbum de mis galerías. Y todos los momentos que viví contigo, es que un maldito imbécil se robó mis sueños. Chau, chau.